Los bellos paisajes de Turquía se disfrutan en diferentes regiones, y poseen cada una una belleza intrínseca y especial. Hoy vamos a disfrutar a través de las escenas de Harchay y Sila, a la provincia de Mardin que se encuentra en la región de Anatolia, donde se han albergado las grabaciones de estas dos superproducciones turcas. En estas historias vivimos el amor, y venganza entre Reyyan y Miran en la serie Harchay, y entre Sila y Bora en la serie Sila. Ambas historias escogieron como escenario para sus grabaciones la localidad de Midyat, ubicada en Mardin y desarrollaron dramas donde conocimos novedades sobre las tradiciones, la historia, y la cultura en Turquía, y a la vez nos enamoraron con los sorprendentes lugares donde se realizaron las grabaciones. Entre los lugares que más nos impactaron se encuentran, 1. Mansiones. En estas historias conocimos mansiones como donde vivía la familia Sadolu, lugar muy famoso y una de las construcciones más antiguas de Midyat. Esta y otras de las mansiones de Mardin se destacan por los colores con tonos amarillos, marrones y rojizos, construcciones que datan de varios años de antigüedad, y nos da la impresión de vivir en otra época cuando nos adentramos a sus grandes puertas y espectaculares balcones. Mardin conocida como la Fortaleza Turca, gracias a que estas construcciones mantienen la misma característica de casas divididas en dos o más pisos con varias escaleras, y muros muy altos que dan seguridad y misterio a estos hogares, es uno de los lugares más espectaculares para visitar en Turquía. 2. El Puente de Malabadi. Este puente que posee una hermosa historia tras su construcción lo conocimos en el apasionado beso entre Reyyan y Miran en el capítulo 19. Es un puente fabricado en piedra, y es famoso por ser el puente en arco más grande de Turquía. 3. Gobekli Tepe. Este antiguo santuario que aunque se encuentra a unos kilómetros fuera de Midyat vimos en el capítulo 12 cuando Miran lleva a Reyyan, y le comenta que fue allí donde Adán y Eva comieron la fruta prohibida, es el templo más antiguo del mundo, y se encuentra al nordeste de la ciudad de Charnufa, en la región de Anatolia y cerca de Mardin. 4. Callejones. Mardin, por su estructura cultural y posición geográfica, es una de las ciudades más distintas que se pueda conocer. 4. Está ubicada al sudeste de Turquía. La ciudad se asienta en una colina frente a la llanura de la Mesopotamia, y llama la atención por su arquitectura única llevando a sus visitantes a conocer sobre la historia mística que la envuelve. En especial al ver sus diferentes callejones tradicionales que pueden encontrar en toda la ciudad, llaman la atención ya que al igual que las mansiones están construidos de piedra caliza amarilla que mantiene los espacios frescos en verano y cálidos en invierno, Cuando el sol de Mesopotamia se refleja en las piedras calizas amarillas, la ciudad obtiene una imagen muy amarilla y fabulosa, y de esta manera se entiende por qué otros de los nombres como se conoce esta ciudad es ciudad del sol. 5. Balikligol. Es un estanque sagrado ubicado en una de las ciudades más antiguas de la humanidad, Charnufa, que se encuentra a las afueras de la provincia de Mardin, en la región de Anatolia. En este estanque sagrado donde ocurrieron eventos narrados en la Biblia, Miran lleva a Reyyan en el capítulo 12, y le cuenta dos momentos significativos que vivió en ese lugar junto a su madre. 6. Midiat Vl. 10 y Staljana Halkevi. Al ser Mardin una ciudad con una historia arraigada que ha acogido diferentes civilizaciones y creencias, se hablan diferentes idiomas, por lo que como dato curioso investigamos es que también se le conoce como la ciudad de las lenguas. Sin embargo, actualmente los idiomas que predominan son el turco y el árabe. El Midiat Vl. 10 y Staljana Halkevi es un museo ubicado en Midiat que a la vez funciona como hotel para que las personas podamos disfrutar de un hermoso lugar lleno de arte. A la vez es uno de los lugares importantes en la historia de Harchay, ya que fue allí donde Miran y Reyyan se vieron por primera vez. 7. Lugares históricos. Uno de los lugares más emblemáticos en Mardin es la mezquita Uluyami, que se puede divisar desde distintos puntos de la ciudad, debido a su gran cúpula. Al igual que el mercado ubicado en la calle Ulu Muriet, donde podemos conocer la gastronomía, las artesanías y las telas. Aunque la localidad de Mardin no es un sitio turístico tradicionalmente, luego de las grabaciones de estas dos producciones los seguidores hemos sentido curiosidad por conocer las mansiones y los bellos paisajes que se disfrutaron en las series. Es por ello, que se ha convertido en el destino perfecto para quienes gustan la historia, la arquitectura, los museos y los paisajes únicos. ¿A ustedes les gustaría seguir conociendo Turquía a través de sus novelas turcas? Coméntenos cuáles otros lugares les llamó la atención en la serie de Sila y de Harchay. Les agradecemos nos dejen sus ideas y opiniones en los comentarios. Los invitamos a formar parte de este canal, y conocer a través de nuestros videos los lugares turcos que hemos disfrutado en las diferentes series e historias que nos han enamorado. Hasta la próxima.